Es increíble lo que estamos soportando todos los que vivimos aquí, seamos criollos o seamos extranjeros, que no hay derecho a que los ciudadanos habiéramos perdido todas nuestras posibilidades de futuro, en la posibilidad de criar a los hijos como se debe decentemente, entonces te dejo obligado a salir. La inflación, la inseguridad, la crisis alimentaria, la escasez, todos esos factores hacen que todos busquemos irnos para otro país, buscar nuevas oportunidades, no tanto para nosotros, sino también para nuestros hijos. No quiero, no quiero irnos, porque yo amo este país, yo soy venezolano. Pero cuando me queda de otro, me queda de otro. Primero sobrevivir. Lo que necesitas tú para vivir un mes, no lo tienes con un trabajo honrado. Yo amo mi país, yo lo amo y me duele dejarlo, pero es mi futuro. Generalmente, toda la gente preparada y la gente que iba a sacar al país adelante, generalmente todas se están yendo. Inseguridad, obviamente. Y como último, creo yo, el aspecto económico también. Si a este gobierno no hay solución. Lo primero que tiene que hacer es haber un cambio de gobierno y cambio radical en todos los aspectos de la política que tenemos hoy en día. La inseguridad y que el sueldo no te alcanza para comprar absolutamente nada. No cubre nada de las necesidades básicas. Venezuela es mi país, pues yo nací aquí, me hubiese gustado también morir acá. Las personas que son profesionales, que han buscado, por ejemplo, expandir su currículum haciendo posgrados, doctorados, no han encontrado esa oportunidad ni la van a encontrar muchos de ellos precisamente por la situación. Un país que tiene todas las posibilidades del mundo y mire cómo lo tiene. La gente abandonando el país prácticamente. Un país sin trabajo, sin transporte, sin comida, sin medicina. ¿Qué más podemos esperar de este señor? Nicolás Maduro no va a hacer nada, definitivamente. Lo que tiene es que irse, de verdad, porque la situación del país tiene que cambiar drásticamente. Todos esperamos que en algún momento la situación mejore y nadie quiere abandonar su casa, pues. Pero son las circunstancias lo que te llevan. ¿Cuánto temprano va a pasar? Venezuela va a llegar a ser el país maravilloso que conocimos, por lo menos mi generación, la Venezuela hermosa y bella. Yo sé que esa Venezuela está ahí y que tarde o temprano va a volver. Ya basta, ya basta de corrupción. Ustedes tienen suficiente dinero, creo que ya cumplieron lo que querían cumplir. Y ya, déjenos quietos, déjenos en paz, déjenos hacer nuestra vida, nuestro futuro y reconstruir el país porque sabemos que está hecho un desastre.